G100 presenta, nada nos detiene, el campeonato de emprendimiento de Chile, y esto es Inducal. Partieron en bicicleta y sin fondos, y hoy son una empresa familiar que fabrica y comercializa diferentes productos eléctricos de ferretería, especializados en la calefacción. En Inducal, buscan ganar más mercado que conquistar, gracias a la calidad de sus productos. Entre 500 postulantes, Juan Candia es uno de los finalistas de Renca, que viene a competir por los 10 millones de pesos, y la mentoría del G100. En un minuto tiene que convencer al jurado por qué debe ganar. Empieza tu pitch. Suerte Inducal. El jurado de nada nos detiene, Renca está compuesto por... Alfredo Cepeda, G100 y empresario. Tenemos mucha gente de esfuerzo trabajando, pero que le falta una mano amiga, cariño, o sea, que le dé consejo, que le dé cariño, que dé facilidad quizás de acceso a financiamiento, algún contacto, pero es la cercanía humana la que estamos al debe, y yo creo que este tipo de experiencia y esta forma de trabajar del G100 que tiene, nos acerca muchísimo a eso. Un Chile más humano, emprendedor, sin lugar a dudas, pero humano. Vamos, que las dificultades se pasan mucho mejor en compañía. Bárbara Echeverry, G100 y directora ejecutiva de Fundación Soy Más. Me fijo, bueno, primero que nada en las ventas, miro las ganas y la solidez en la idea de negocio, que sean perseverantes, que tengan su estrategia, con fuerza y ganas para seguir trabajando. Hernán Bésomi, G100 y director ejecutivo de Megacentro y Edco. Los empresarios tenemos, yo creo, un deber irrenunciable de involucrarnos en el emprendimiento y en la vinculación de la empresa con nuestras comunidades. Que no se queden con quién es el ganador o el perdedor, sino que persistan y perseveren en su emprendimiento. Consuelo Vial, G100 y CFO Totit. Todos son ganadores de haber llegado a la final y que sigan adelante, porque aquí los vamos a apoyar, en el G100 hay mentores, hay mucha ayuda, mucho apoyo y estoy segura que si ya son los finalistas es porque tienen un potencial gigante. Y también lo otro que me importa mucho es a dónde quieren llegar, porque el emprendedor no puede tener límites. Tiene que llegar al infinito. La verdad yo pensé que iba a quedar dentro de los tres primeros. Sentía que mi producto tenía potencial. Quizás no trabajé para presentarlo bien. Y ese fue mi enojo, que quizás no le tomé el peso que debería haberle tomado, porque quizás hubiese estado dentro de los tres primeros finalistas. No me decepcioné porque sentí que aprendí muchas cosas, pero sí tuve una pequeña decepción de mí mismo. José Ignacio, te quiero presentar a Eduardo. Eduardo participó en el concurso de Nada nos detiene. Me llamó Carlos y me contó de ti lo que en esta oportunidad te queríamos presentar y también invitarte a participar dentro de nuestra línea de proveedores. Bueno, para mi sorpresa recibí la primera orden de compra de Epco, que no me lo esperaba para nada. Hacer una conexión entre alguien como Eduardo, que está buscando, que está partiendo, o una empresa como nosotros, que ya lleva toda una trayectoria de más de 37 años, a mí me llena de orgullo. La felicidad, digamos, saber que uno también participe de eso. Este negocio que vamos a hacer con Eduardo no es un favor, digamos, no es un regalo. O sea, realmente yo creo que va a ser un aporte para nosotros. Todo el camino recorrido es bueno. Uno aprende. A porrazos, como se dice, aprende, pero nunca tiene que detenerse. Porque algún día van a venir frutos buenos. Bueno, Intucal nace después de la experiencia laboral que tuve. Me empecé a embetonar con el tema de la calefacción industrial. Cuando yo trabajé en las distintas empresas, había un problema, no sé, por Temuco. Yo iba a Temuco. Había, no sé, si quería ver alguna cosa hacia el norte. Lo mismo, terminaba mi jornada laboral, llegaba a mi casa. Y al final me fue desgastando eso. Dije, pero ¿por qué me estoy matando por alguien? Que no lo hago por mí, por mi familia, por vos. Que si yo estoy bien yo, está bien mi familia. Renuncié a esa empresa para empezar lo que es Intucal ahora. ¿Cómo le ponemos comercializadora Intucal? Porque mezcla mi apellido con el apellido de mi señora, que es mi socia en realidad. Hola, mi nombre es María Yanka. Yo llevo la administración y finanza de Intucal. Me fui perfeccionando, estudié contabilidad. Terminé de estudiar contabilidad y estudié técnico en gestión financiera. Y ahí, como que después mi hijo se fue involucrando también. O sea, mi hijo ya empezó a crecer. Todo lo que me enseñó mi papá lo he podido aprender. Y prácticamente cuando él no está acá, yo me puedo encargar sin estar dependiendo mucho de él. Mi gran función también es ser el vendedor técnico con la empresa. El primer enlace con los clientes. Bueno, aquí estamos en Petroflex. Uno de nuestros clientes. Le vamos a entregar uno de nuestros productos para una de sus líneas. ¡Acompáñenme! Sí, a ver, te hagámosle una camisita. Como las interiores que me vas a decir tú. ¿Ya? 120, perfecto. Está también Francisca, que es mi hija. Salió de su enseñanza media y empezó a trabajar junto con nosotros. Me gusta porque igual estamos todos juntos. Toda la familia, hasta mi hijo chico. Mi hijo chico de repente llega. Papá, te puedo sacar el plástico de los calefactores. ¿Estás listo eso? ¿Les puedo sacar el plástico para...? Hace algún tiempo trabajó mi papá con nosotros. Pero mi papá, por mi tema de salud, estuvo siete meses en coma. Nosotros recién con Inducal, ya llevamos un año con nosotros. Siete meses en coma que lamentablemente lo imposibilita ahora para trabajar. Y está con nosotros. No trabajando, pero está con nosotros siempre, entregándonos las buenas energías. No, que estoy feliz nomás porque está surgiendo con su hijo y su señora y feliz, feliz porque tiene peguita. Bueno, aquí estamos en el área corte de Inducal. Aquí llega una hoja con todos los checklists de un cliente. Las medidas de corte se le entregan aquí a Daniel Reyes, mi yerno, que es el encargado del corte y dimensión de calefactores. Y empieza con lo primero, que es el corte de mica para la bobina. Corta su mica de bobina y pasa a la siguiente área, que es el área de diseño del calefactor. Lleva 45 años viviendo en Renca. Yo nací y criaba aquí en este sector. ¿Dónde están tus dolores? Uno de ellos es el tema de infraestructura, o sea, el tamaño de nuestro taller en realidad. Porque estamos como bien hacinados en realidad. Ese es uno de nuestros dolores. El otro es el tema de poder potenciar un poco más el marketing de nuestra marca en realidad. A veces es difícil dedicarle tiempo a esas cosas porque tener lo urgente y lo importante, dedicar el tiempo a lo urgente y dejar lo importante para cuando hay tiempo y a veces no hay nunca tiempo. Aquí parte de todo, una vez que el cliente aprueba, nos da ya la aprobación, ellas, las chicas, me avisan porque yo genero la orden de producción. Y acá está todo lo que es el desarrollo de los calefactores. Analizar, ver cómo va y ver si podemos hacer alguna mejora. Se hace, si no, no. Se ve que tiene el negocio bastante armado y bien consolidado. Tiene todo bastante controlado para un desarrollo de negocio. Cuando a ti te gusta lo que haces, cuando a ti te fascina lo que tú haces, te llena, te llena por todo. Y queremos nosotros potenciarnos bien acá en Chile para poder empezar a mirar hacia otros lados. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido, Juan. Empieza tu pitch. ¿Sabías que casi el 90% de las empresas en nuestro país necesita y utiliza temperatura en más de un proceso productivo? Mi nombre es Juan Candia y mi emprendimiento en Ducal nace en una crisis sin dinero, con una bicicleta y con muchas ganas de emprender. Con más de 21 años de experiencia en el rubro industrial, me especialicé en la fabricación de calefactores y sensores, artículos esenciales para generar temperatura en una máquina. Y hoy, con 5 años de experiencia y con clientes de distintos rubros, a los cuales les entregamos excelentes productos, compromiso y empatía. Además, ayudamos a nuestros clientes ante cualquier duda técnica que puedan tener. El premio lo utilizaremos para la maquinaria necesaria para automatizar nuestro sistema productivo, acortando los plazos de entrega y proyectando nuestra facturación un 50% más. También queremos ser pioneros en la certificación de alguno de nuestros productos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ahora te vamos a hacer algunas preguntas. Juan, ¿cuál es el nivel de empresa que ha tenido hoy día mensual? ¿La facturación? Actualmente estamos facturando 3 millones, 3 millones 2, más o menos es la facturación que tenemos. ¿Y con cuántos clientes está ahí en eso? Nosotros tenemos aproximadamente 60 clientes. ¿Le haces trabajo de forma recurrente o esporádica? O sea, son clientes esporádicos. Tenemos como 5 empresas que son las que todos los meses nos compran productos, que son maquinaria que van directamente a la minería. ¿Qué es lo que tú ofreces? Nosotros hacemos manufactura de calefactores industriales para las empresas de ductería, para las empresas de riego tecnificado. Nosotros generamos o fabricamos el accesorio que va en la máquina donde llega la materia prima y donde pasa por distintos procesos de temperatura para llegar finalmente al molde final o a la extrusora final donde va inyectado el material y hasta donde sale el producto terminado. Nosotros, aparte de eso, también fabricamos sensores de temperatura que van en distintos procesos de la misma máquina para mantener la temperatura del calefactor y que este no exceda los límites que ellos necesitan para poder trabajar. ¿Cómo aprendiste tú todo esto? Bueno, yo llevo 21 años trabajando en distintas empresas. Primero entré como trabajador, después con el tiempo fui jefe de producción, jefe de control de calidad, jefe de servicio entre el reno con la minería. Tenía que presentar también estrategias de venta con el departamento de venta, con el departamento de servicio técnico. En realidad me fui involucrando desde el inicio, cuando yo me inicié en el tema de calefactores, a trabajar en el tema de maquinaria. En el video pude observar que tienes a toda tu familia trabajando. Claro. Que me imagino que es un gran orgullo, pero por otro lado a veces uno prefiere que partan formándose en otras empresas para que agarran experiencia y no terminar siempre trabajando con la familia, que a veces tiene sus riesgos. Sí. ¿Tú eso no lo has pensado? No, para mí en realidad yo no lo veo como una debilidad para nosotros. Nosotros hemos sido desde un principio bien estructurados en el tema de Inducal. El problema es que si les va mal, friega toda la familia. O sea, nosotros nos apostamos a que nos va a ir bien. Ya llevamos cinco años, partimos prácticamente de la nada. Todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. No, pero cada uno tiene su función fundamental en Inducal. Así que estamos todos bien, con el mismo horizonte en realidad. Entonces, Juan, yo sé que estás súper orgulloso con los tres millones de pesos que estás facturando y pensé que parte del premio este te va a ayudar a crecer. Pero para crecer no siempre el capital es el fundamental, sino que hay que tener buenas estrategias de venta. Y tú nombraste que eso lo sabías de hacer. ¿Cuál es la estrategia que hoy día tiene Inducal para crecer incluso sin ese capital? La estrategia que tenemos en Inducal es una venta personalizada directamente con el cliente. Nosotros nos contactamos mediante correos con ellos, telefónicamente, hasta que conseguimos nuestra visita técnica. En esa visita me presento yo como personal de Inducal, llevo mi díptico de producto, nuestra carta de presentación y viene tal cual como ahora con su ronda de preguntas y mira, yo hago esto. Sí, nosotros tenemos eso, lo manufacturamos, hacemos mejoras continuas, de hecho los productos que usted tiene ya, si necesitan mejoras continuas y por ahí ya se entra como un lazo más confianzoso con el cliente. Ya te empiezan ya, Juan, ¿sabes qué? Voy a probar tus productos. Sin ningún problema se los doy garantizados a mis productos. Durante el proceso de fabricación se termina el producto, se entrega, pasa todos los controles internos que tenemos, se entrega al cliente y después viene el trabajo de post-venta donde se le llama al cliente consultándole cómo está el producto, si cumplió su expectativa y ya con eso nosotros nos damos como por vencido. Bueno, y de esas reuniones que me parece extraordinariamente claro lo que dijiste, de esas reuniones que tú tenías por primera vez, esta semana, ¿cuántas has tenido? ¿Esta semana? Sí. Que esta semana hemos tenido, yo he tenido dos reuniones con empresas. Ya de las dos ya han salido dos cotizaciones que son para distintos rubros, uno es para casinos y la otra era un laboratorio. Juan, una pregunta, ¿cuál es tu fin con este premio? Bueno, actualmente nuestros procesos productivos son un poco artesanal. Las maquinarias que tenemos en este momento son maquinarias que yo mismo diseñé y yo mismo fabriqué. Yo quiero automatizar un poco más la maquinaria que tengo, poner, no sé, variador de frecuencia a las máquinas para que puedan, nosotros actualmente hacemos un cilindrado que es manual, pero con una máquina automatizada el cilindrado puede ser automático. Yo presiono un pedal o un botón y solamente te da vuelta el producto para poder fabricar este tipo de producto, que es un calefactor cilíndrico. Las guillotinas que tenemos, las plegadoras que tenemos también son fabricaciones nuestras en realidad. Nosotros pensamos, si nos ganamos el premio, utilizar, por ejemplo, el dinero que tenemos para la materia prima, que actualmente yo consideraría por el premio un 30%, pero ese dinero, si yo me ganase el premio, lo utilizaría para contratar a una persona porque ya voy a tener las materias primas, ya no voy a invertir en materias primas porque voy a tener el dinero del premio, y esa plata yo aportar, no sé, un 50% al valor y puedo contratar a otra persona que me pueda ayudar en la parte productiva, que es donde uno más se demora, porque por el tema de manualidades, por el tema de maquinaria, con eso yo pretendo, si con el premio aumentar en maquinaria un 50%, pero con una persona más yo perfectamente podría aumentar a un 70% la facturación. O sea, estamos hablando que 3 millones podrías llegar a 5. Sí, fácilmente. Juan, una pregunta, ¿y quién es tu competencia? Mi competencia son empresas que llevan en este momento 30 años de mercado, son empresas gigantes, esas son mis competencias directas en realidad, igual tenemos alianzas estratégicas con ellos, igual trabajo con ellos, en algunos momentos nos prestamos asesoría, lo que nos diferencia a nosotros de la competencia aún son los plazos de entrega también, igual podemos nosotros mejorar nuestros precios y llegar al precio que ellos manejan, como son los que ellos compran por volumen en sus materias primas, nosotros podemos llegar a su más o menos marginal, casi lo mismo que ellos. Y los plazos de entrega nosotros no hacen, pero la diferencia entre ellos, porque nosotros, si ellos entregan, no sé, por 10 días, nosotros entregamos en 5 días un producto a un cliente, y atendiendo también los productos de urgencia, que un cliente con una máquina detenida no pierde 20.000 pesos, un cliente con una máquina detenida puede perder millones de pesos en producción. Ya eres más rápido, y con la máquina yo entiendo que crisis eres aún más rápido. Sí, lo que pasa es que si yo aumento la producción, obviamente aumento la facturación, y a mí me interesa tener facturación, ¿por qué? Porque necesito contratar un poco más de gente. Para nosotros tenemos tan estructurado como es el tema de Inducal, que ya necesitamos desligarnos. Yo necesito desligarme de algunas cosas. Necesito preocuparme por otras cosas, por otros clientes, clientes potenciales, en otros rubros. Cuando tú nos hablas de que tus costos, tú con el premio podrías reducir el costo a la materia prima. Hoy día, ¿qué porcentaje se te va en el costo a la materia prima? Aproximadamente del calefactor en sí se me va un 40% en materias primas. ¿Y cuál es tu margen? Mi margen es el 60. 60% del producto. Bueno, ¿y tú trabajás en un sector de tu casa o tenés un local aparte donde pagáis arriendo? No, actualmente nosotros, por eso he hablado yo del tema de la infraestructura, actualmente tenemos nosotros nuestro taller, que tenemos las maquinarias, tenemos otro acceso de la misma vivienda, donde tenemos nuestro sistema. En realidad todo lo que, desde la casa hacia atrás, es todo lo que es el taller de Inducal. Muchas gracias. Sorry que te interrumpo, pero así es la cosa. Ya, no hay problema. No se te notó tan nervioso, ¿eh? No, es que al principio igual, pero después ya, es que me encanta. Yo me explayo ahí, pero después cuando estoy trabajando ya me... Eres vendedor, ¿se nota? Sí, ya, soy el vendedor. Innato. ¡Lingo, lingo! ¡Lingo, lingo! Creo que presenté Inducal como yo lo veo y como yo quiero potenciar los futuros. A lo que queremos llegar como empresa, empresa familiar, queremos llegar y queremos crecer como empresa. Bien. Muy bien, lo vi muy, muy en su... lo que él sabe. Hola, soy Luis Felipe Leuedé, gerente general de Red Megacentro. Quería contarles, según ASECH, un 62,5% de los emprendedores y emprendedoras de Chile tienen entre 35 y 54 años. Son muchas las familias que dependen de estos emprendimientos. Contarles también que más del 50% de los emprendimientos tiene contratadas a lo menos 3 personas. Por lo tanto, son miles las personas que dependen de los emprendimientos. Es por esta razón que como Red Megacentro quisimos aportar con recursos a la construcción de la fábrica de Renca. La fábrica de Renca, un antiguo supermercado en desuso, es hoy un centro de innovación y emprendimiento de nuestra comuna, destinado a aumentar la empleabilidad. Es el centro de emprendimiento comunal. Ese es un lugar donde todos los emprendedores de Renca se pueden acercar para buscar apoyo y espacios de trabajo. El primer proyecto de Red Megacentro en Santiago también fue un reciclaje hace 12 años en la comuna de Renca. Porque nos importa el emprendimiento y porque nos importa la comuna de Renca, hemos decidido apoyar el campeonato Nada Nos Detiene Renca. Y podemos decir, sin letra chica, que los tres finalistas del campeonato Nada Nos Detiene podrán tener una bodega y una oficina sin pagar arriendo durante 12 meses para que nada los detenga. Bueno, muchas gracias por tu presentación, toda tu respuesta. Queremos contarte que de forma bien unánime te queríamos felicitar por la decisión de haber emprendido. Tú tenés una pega estable de harto tiempo, un montón de experiencia y dar ese salto de fe con tus competencias y emprender es increíble. Serlo en familia, aún más bonito. Así que muchas felicitaciones por eso. También te queremos recomendar de que comiences a visualizar el tema de los costos más reales de tu empresa. El día dado que, por ejemplo, estés trabajando en tu casa, no veis el tema del arriendo, quizás el tema de la luz, el tema del agua, quizás hay sueldos que no se pagan, sino que cuando hay plata se paga. O sea, tenés que visualizar esto ya como más empresa, porque si no lo hacía ahora, cuando ya sea ahí grande, te va a costar mucho ordenarla. Entonces pone algo de orden en eso. Pero además también ponele ojo porque este negocio va a crecer. Aquí nosotros vemos un montón de potenciales y que felicitaciones porque en esto que estáis haciendo hay sofisticación. No, no, no estáis vendiendo salchichas sin desmerecer ese negocio, pero en el sentido de que no es una cosa que estés repitiendo frecuentemente, que hay innovación y conocimiento. Así que le vemos mucho potencial y también nos gustó mucho que viene que tu foco es el comercial. Tu valor, tu impacto no está en estar doblando el metal en la máquina, sino que está de cara al cliente. Y los negocios cuando se enfocan de cara al cliente tienen muchas más posibilidades de éxito que cuando están de cara al producto. Entonces nos queda la satisfacción de que estamos viendo un emprendedor que va a tener un éxito importante en Chile con lo que está diciendo. Así que muchas felicitaciones y gracias por tu presentación. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes igual. Muy buena, muy buena porque así me inspira a que las cosas que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Me inspira a mí a seguir creciendo, a seguir evolucionando, en realidad. Es decir la palabra. Si no ganamos el premio, trabajamos con las mismas ganas, le ponemos el mismo empuje, el mismo empeño, atendemos a nuestros clientes como los seguimos atendiendo. Bien, muy bien.